Vamos con las últimas novedades del Real Murcia, es que se acerca a la Asamblea y por lo tanto llegan noticias. Parecía que todo iba a ser una balsa de aceite, pero no. Hay un número importante de importantes accionistas que quieren mayor transparencia en los acuerdos Felipe, Ramos y Mauricio. Y por lo tanto mayor transparencia en los planes de futuro para evitar un posible pase de Felipe Moreno en un futuro medio, en un plazo medio. Esto hace que anden un tanto revueltos los dos, Felipe y Agustín, y que se envalentonen. Pero se van a tramar varias reuniones para tratar de aplacar el asunto y en principio la postura de ambos, de Ramos y de Moreno, va a ser que quien no quiera su dinero, que lo diga abiertamente y públicamente en la próxima Asamblea. Además, en cuanto a la concepción del próximo consejo del nuevo Real Murcia, en cuanto a los consejeros de Felipe Moreno, será Felipe uno de ellos. Aparte estará el abogado Andrés López. Y ojo, esta es la noticia, tiene ya apalabrado a un exjugador histórico del Real Murcia para que además tenga ciertas atribuciones en materia deportiva. Es un jugador histórico, un ex del Real Murcia que entraría a formar parte del Consejo de Administración del Conjunto Grana. Por parte de Ramos, seguiría Ramos en la presidencia, seguiría Pedreño y seguiría seguramente Antonio Rubio. Faltaría por ver si habría una séptima persona o no en ese nuevo Consejo de Administración del Real Murcia.